El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villa Caña Jiménez, informó que el recurso correspondiente del ramo 33 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentará 1.450.000 pesos, luego de haber recibido 40 millones de pesos el año pasado, apoyo que dijo se destinará para beneficiar al rubro educativo, principalmente con techados en escuelas primarias. Sobre los puestos ambulantes, señaló que se continuará con el reordenamiento debido a que explicó que muchos de los permisos ilegales fueron otorgados en la anterior administración. Además, reconoció los avances en la obra semipiatonal de la calle García Vigil, donde dijo que ha recibido felicitaciones por los vecinos. En tanto, aclaró que la regulación de una gasolinera la dirige Petróleos Mexicanos, Pemex, por lo que el ayuntamiento solo otorga la licencia de obra. En la medida que podamos hacer un solo bloque, nosotros estamos haciendo nuestra chamba tan es así, que es la segunda vez que se manifiestan en el área de inspección y no nos ha meditado, al contrario, seguimos en esa tónica de seguir poniendo orden en la ciudad. Pero sí es importante también que la ciudadanía tome nota de lo que decíamos desde el principio de la administración. Hay gente que, abusando de su encargo, generó escenarios complicados a lo que no había puesto hasta esta administración. Pues sí, porque la administración le da la anterior, le da el permiso, y les piden que se pongan a partir de este ejercicio. Pero estamos en esa ruta de seguir invalidando los permisos y en esa ruta de seguir poniendo orden. Está quedando muy bonito, me decían varios vecinos de ahí, incluso nos han felicitado de manera expresa, de que se ve muy bonita la obra. La obra tiene como tiempo de ejecución entre seis y siete meses, pero va muy avanzada. De hecho, esta la arrancamos a mediados de enero, si ustedes se acordarán, si se acuerdan, y prácticamente están terminadas las dos primeras calles, se está trabajando en las últimas dos y se continuará con las de Macedonio y Alcalá para cerrar el circuito que habíamos anunciado. Gasolineras. El ayuntamiento lo único que otorga es la licencia de obra. Quien determina si procede y cómo funciona, pues obviamente es la federación y es el propio consorcio, el propio Pemex, el que otorga o no la franquicia. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metisli Beltrán.